Oye, y este, decí la tibos, mi bote, son de acá que yo le he estado duchando, porque te pasa lo que te pasa a vos. Me fui cuando el gococho pa' descubrame un rato, y una chica me he estado mirando, tanto que tomé y tanto que buché, y una chica me he estado gustando. Yo le caí, me la presenté, y la he estado mangando, y como estaba duchado le prometí. El cielo y la tierra, al otro día se metió pa' mi home, y yo le pregunto de quién es, y me dice tú lo que a mi chica, el te no es, me la cambiaron, usted no es, la de ayer, me la cambiaron, usted no es, la de ayer. Por eso la mangué, por que estaba duchado, por eso la mangué, por que estaba duchado, por eso la mangué, por que estaba duchado. Dentro del palacio estaba oscuro y la llamé, era noventa, sesenta, afuera, noventa, diez, diez, parecía Johnny Bravo de la cabeza a los pies, era como una reina, creo que me equivoqué. Ella tenía un vestido que fue afuera, un mante, la de ayer era como una diosa, fuera como Lucifer, tenía labios gruesos afuera, parecía un pez, tanca combinación y miren como terminé. Por eso la mangué, por que estaba duchado, por eso la mangué, por que estaba duchado, por eso la mangué, por que estaba duchado. Escucha la mía. My Floss. Esta me songateo con los paisanos tomando, y de hace rato ella me estaba mirando, se me acercó, no aguantó, y al instante se me presentó, me preguntó como tú te llamas, le dije My Floss, ando con el J y el llama. Me dijo está muy bueno, te invito a mi cama, le dije claro mami, me gusta usted mi drama. Ella era muy bella y me estaba preguntando, hay algo raro en ella, de eso bueno no da tanto. Me levanté al otro día el sol y luna gritando, cuando vi ese cubo el dedo mío roncando, salí corriendo y me estaba preguntando, usted quién es, usted quién es, usted quién es, que lo que está pasando. Usted no es, me la cambiaron, usted no es, la de ayer, me la cambiaron, usted no es, la de ayer. Por eso la mangué, por que estaba duchado, por eso la mangué, por que estaba duchado, por eso la mangué, por que estaba duchado. Yo tampoco me salvé de que me saliera el cuco, descurado con los pesados, dije esta noche me voy, yo en la rumba mucho la que alta y de pelo largo, curvas casi perfectas y eso es palmo y culano. A mí no sé cómo pasó, pero ella amaneció en mi cama, me despierto y escucho una voz que dice que me ama, me paré en el instante y quedé lluevizado, diciéndome a mí mismo, esto es broma, me la han cambiado. Me salió el propio cuco, manito. Oye, compa, la mía fue peor. En calle 7 me he tomado unos cuantos de caña, en la disco combine con ron y la mente se empaña, una hembra de niña la mira era con cesaña. El domingo la vi, fue peor que una migraña. El sábado tenía ojos claros, pelos lazos, el domingo estaba todo a borde y caminaba despacio. El sábado un rabísimo y un lindo peinao y al otro día ese trasero estaba empeñao. Tenía su estatura y su personalidad, el domingo más pecho tenia hasta el mismo superman. Tenía linda voz y caminaba delicado, el domingo hablaba grueso y caminaba encaruchao. Esto es producto de los efectos del alcohol, no me miren, no me busques, estafa, no quiero más color. Esto es producto de los embellecedores. No me gustó más, ya no cometo eso de error. Usted no es, me la cambiaron, usted no es, la de ayer, me la cambiaron, usted no es, la de ayer. Por eso la mangué, porque estaba buchado, por eso la mangué, porque estaba buchado, por eso la mangué, porque estaba buchado. Cali, prima, bien buchado, uno habla miles de impertinencia. A mí me sucedió, huele independencia. Me tomé varias cervezas y se parecía a Britney Spears. Combiné con aguardiente y limpiada, yo la vi, mucho licor, por un cuerpo, por el efecto del alcohol. Le vi un buen cuerpo y le dije, venga, mija, pero al otro día parecía cincuenta evijas. El aguardiente te hace que tu cuerpo se corrija. No digas que estoy loco, pero ese pescado no me lo como ni con poco. Mucho drink y compa. Usted no es, me la cambiaron, usted no es, la de ayer, me la cambiaron, usted no es, la de ayer. Por eso la mangué, porque estaba buchado, por eso la mangué, porque estaba buchado, por eso la mangué, porque estaba buchado. Lo debo admitir, que debo dejar la birra, o no vola ocho. Oye, Hermelio, manito, no le mento a eso, porque son vainas que son de acá. ¿Y con qué van a parar la joda? Envidioso, eh, eh, eh. Porque no sé, no me voy a invitar, envidioso, no me voy a invitar. Gracias. 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 Gracias.